Estamos iniciando desde el año pasado, pero este año con más fuerza y con más recursos, un plan de construcción de vivienda. Se detuvo lo de construcción de vivienda, de unidades habitacionales por todo el desbarajuste que nos dejaron en todo sentido, destrucción de áreas verdes, construcción en zonas de riesgo, construcción de viviendas en zonas alejadas a las ciudades, huevitos, departamentos de 30 metros cuadrados, corrupción en alta, desfalcos, fraudes, un desastre.